muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a estar viendo una tira led que compré al estilo diamante en este caso sería una tira led de asian horse y el modelo sería como pueden ver diamants 280 y bueno obviamente compré esta tira led para mejorar mi pc o la iluminación en una zona que está un poco oscura y bueno recién llega como es de costumbre y no en las mejores condiciones pues podemos ver que está rota por este lado pero bueno básicamente si le vemos más de cerca pues tenemos una tira led que es compatible con varios sistemas a rgb esta funciona con 5 volts y también tiene unas dimensiones de 27.7 centímetros por 12 x 5 y bueno solamente en este lado pues podemos ver el logotipo de asian horse porque no está la marca en ninguna parte pues de este producto así que bueno vamos a ver lo que nos viene dentro de la caja y vamos a ver cómo es la estética de esta tira led y bueno nos viene de esta forma tenemos esta pieza en la cual pueden ver que nos queda una cinta de doble cara le decimos acá o sea tiene pegamento en ambos lados yo asumía que esta tira led era magnética y creo que sí creo que este elemento de acá es un imán pero bueno ya lo voy a estar probando y de ser el caso pues les dejo un texto aquí en la parte de abajo y bueno les comento que es de aluminio o por lo menos eso aparenta pues este material de acá tiene un color gris oscuro o char cual como le dicen en que estados unidos y en la parte superior podemos ver que tenemos un elemento translúcido que al girar le pues tendría la textura de diamantes me parece bastante bonito y creo que en algunos ensambles pues esto se podría ver bastante interesante en mi caso no la he comprado por los diamantes la he comprado porque estaba a buen precio y básicamente de hecho no se vería a esta textura en mi armado pero si quise traerles el modelo para que puedan ver lo que es la terminación como es totalmente transparente en esta zona y básicamente pues no podemos ver la tira led entonces igual les muestro que viene con este cable al cual pueden conectar ya sea en esta toma de acá que es la toma china o en esta toma acá que es la rgb 5 volt y acá tenemos para extender el rgb si es que vamos a conectar algo más a continuación entonces bastante bien esta tira led en lo que es la parte visual digamos el diseño y vamos ahora a conectarla y ver cómo se ve básicamente para lo cual igualmente traje estos cables que tengo por acá que no son más que unos extensores y con estos pues nos vamos a ayudar para poder ver cómo se ve la tira led acá en nuestra mesa pero también los compré porque no sabía si me iba a llegar el cable de la tira entonces en caso de que no llegue pues estaríamos usando estos extensores ok pues ya tengo conectada la tira led a la computadora vamos a encender y vamos a ver qué tal enciende nuestra tira led y bueno me parece que está bastante bonita de todas maneras voy a apagar las luces para que podamos ver mejor y básicamente aquí la tenemos y bueno como ya ha encendido mi computadora pues creo que el rgb comenzó a deslizarse por toda la barra led y bueno en esta toma en esta última toma que voy a hacer pues les oscurecí un poco para que puedan ver realmente cuál es el efecto que vamos a tener esto es tal cual la realidad digamos sin la distorsión que ofrecen las luces y las cámaras pues la tira led se ve muy bonita está muy bien en materiales obviamente funciona bien y eso sería todo lo que le quería mostrar acerca de este producto así que de esta forma llegamos al final del vídeo espero que te haya gustado si es así déjame un like si tienes alguna pregunta la puedes dejar en los comentarios y yo siempre la voy a estar respondiendo y conmigo sería hasta el siguiente vídeo nos vemos ya e